Vamos a dedicarle, compadre, con todo el cariño para toda la gente de la sierra La gente que a diario se la anda rifando por allá, compa Juanito Así es, mi gente, toda la gente de Bairaguato, de Tamazula, de Cozalá, viejones Aleva, ese cordillazo, compadre, para todos ustedes, con mucho cariño De parte de los amigos de Códice Aleva, dice de la siguiente manera Se van rifando otra temporada ¡Ay! ¡Háganse nombres! Muy apurada se ve la gente Andan comprando mangueras, también bastante comida Para remontarse en la sierra Para tender bien la hierba Cultivan muy bien la tierra Allá duermen entre el monte y unos que otros en las cuevas Se van rifando otra temporada Trabajan mucho, no es fácil nada Se acaba el agua, llega el gobierno No les cae la plaga y no se da nada ¡Allá va, compadito! Y arriba el marejón, al pariente Trascurre el tiempo y muchos cosecha Pa' ganar mucho, van trasladándola a la frontera Al fin de cuentas Al fin de cuentas no se las pagan No en los retenes por ahí se queda Se van rifando otra temporada Trabajan mucho, no es fácil nada Trabajan mucho y no es fácil nada Se acaba el agua, llega el gobierno No les cae la plaga y no se da nada ¡Les cae la plaga, compadre! Y a veces que no se les da nada, viejones A toda mi gente que le anda rifando por ahí, compadre En cada temporada, saludos cordiales para todos ustedes Amigos de CODICE, un abrazo fuerte ¡Ánimo, viejones!